Noticia de última hora. Diego Arrabal deja pálidas a Terelu Campos y a la amiga de Rocío Carrasco por Antonio David Flores en Viva la Vida. Emma García no se le ha ocurrido otra cosa que enfrentar a las dos defensoras de Rocío Carrasco, a Terelu Campos y a la periodista de ABC Pilar Vidal, reconocida amiga de Rocío Carrasco, junto a Diego Arrabal y Raquel Bollo. Y como no podía ser de otra manera, se ha formado. El tema no era Marta Riesco y Antonio David Flores, sino un especial que tenían para recordar cómo Antonio David Flores conoció a Olga Moreno, la boda y la relación con los niños Rocío Flores y David Flores. En estas han tocado como la figura de Antonio David como personaje famoso, como personaje de la prensa del corazón. Y entonces Diego Arrabal ha dicho que Antonio David Flores era una de las personas más cotizadas en la prensa del corazón a principios de los años 2000. Y ha saltado. Primero la periodista de ABC Pilar Vidal, claro, pero él es conocido por haberse casado con Rocío Carrasco y le dice Diego Arrabal. ¿Y de qué es conocida ella? Dice no, ella es conocida desde la cuna. Vaya comentario clasista. En fin, los dos, Antonio David Flores y Rocío Carrasco son un boom en la prensa del corazón desde mediados de los 90 cuando se casaron. Antes Rocío Carrasco, Rocíoito, pues bueno, salía con su madre en las revistas, pero poco más, poco más. Es verdad que Antonio David Flores se ha hecho un nombre propio en lo que es la prensa del cuore. Y Terelu Campos hablaba de, bueno, con una, no sé cómo definirlo, pero con una suavidad sobre Olga. No porque Olga Moreno ha aguantado mucho, porque claro, porque no sé qué. Antonio David Flores, todos sabemos las faltas de respeto que ha tenido. Y Diego Arrabal le dice, ¿eh? ¿Antonio David Flores faltas de respeto? ¿De qué estás hablando? Se ha quedado muda, no ha dicho nada. Dice, hombre, ¿te parece poco? ¿Me parece poco qué? ¿De qué está hablando Terelu Campos? La ha dejado totalmente muda. Raquel Boyo ha hablado bien de los dos, ha estado bastante correcta, hablando tanto de Olga Moreno, que es su amiga, amiguísima, como de Antonio David Flores. A mí me parece que ha estado como la más justa, pero claro, este rifirrace se veía venir en el momento que han enfrentado a las dos partes. Emma García, pues, ha cortado, no quería discusión, estaban de tranquis, y esto es un poco lo que ha pasado. Nada más, os dejo con más vídeos y gracias por estar ahí.